¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos un miércoles a mi canal. Hace mucho que no me ponía a hablar así, delante de la cámara para YouTube, pero este año vienen con muchísimas cosas y yo voy a contaros mis propósitos de este año. Antes de nada que sepáis que cada miércoles habrá vídeo en el canal. No vlog, vídeo, como hoy. Enseñando muchísimas cosas que tengo preparadas, así que... ¡Vamos ahí! Vale, este año, ya que ha empezado el año nuevo y estamos al día 4, pues os cuento. He hecho una lista de mis propósitos. El año pasado hice, porque se veía una conocida, que hizo 20 propósitos, porque en el 2002, pues este año he hecho también lo mismo, 23 propósitos. Es verdad que los he cambiado, es que no lo vais a ver, porque los he quitado la piel. Los he cambiado porque en mi móvil había muchos que eran referentes a mi pareja, muchos no, pero había dos y eran dos regalos que él... Ya he visto mis propósitos y le he pasado esos dos súper rápido, en plan, no lo veas. Así que os voy a contar un poquito. Bueno, el primer propósito os lo cuento en dos, ¿vale? Porque es que, como sabéis, estoy tomando las 80, entonces mi idea es bajar lo que me estoy tomando las dezos, que fue bastante rápido, la verdad, entonces... Bien, pero mi propósito de este año grande, en plan, el segundo propósito es mantenerme en el peso que me dejé en las inyecciones, porque solo me voy a tomar hasta que se acaben y se acabó. Entonces me seguiré controlando un poco el peso, pero intentando ni subir ni bajar, mantenerme, que es lo que siempre llevo mal. El tercer propósito, porque ya os he dicho el primero y el segundo, es viajar más de lo que viajé en el año pasado. El año pasado me fui a Gran Canarias y a Portaventura. Este año espero hacer más de un viaje y si no es viajar, irme a hoteles, que el año pasado creo que solo me fui una vez y yo sé irme bastantes veces. Mi cuarto propósito es pasar mucho menos tiempo en casa, es decir, muchos de mis propósitos son fuera de casa y mi casa es mi templo, mi hogar, mi sitio, mi habitación. De hecho, entonces muchas veces llego del trabajo, tengo cosas que hacer fuera, pero digo no, me quedo porque no apetece. Y esos días, es decir, me largo, me voy, salgo y hago lo que voy a hacer. Por ejemplo, hoy, unos propósitos es hacer más ejercicios cuando acabo de hacer esto, me voy a ir a caminar y esto ya lo editaré hoy o mañana, cuando pueda. Como os he dicho, un propósito más es ir a caminar y en este propósito está el sexto que es conseguir llegar a los 20.000 pasos. El año pasado conseguí en un mes o dos llegar a los 10.000 pasos andando, entonces este año es mantener y andar todos los días, que me va a dar muy bien, y conseguir llegar a los 20.000 cuando acabe el año. Yo creo que lo podemos conseguir. Vale, es que como os digo, todos están bastante correlacionados, entonces también es pasar más tiempo sola. Pasar más tiempo sola haciendo cosas que me gusten y no me haga falta a nadie para hacerlas. Como si fuera el caso, que no lo es, irse de tiendas. A mí no me gustan mis tiendas, pero es un ejemplo bastante efectivo como, ¿qué no hace falta a nadie para irse de tiendas? Tú, si eres feliz y te vas sola, pues yo no soy capaz. Entonces, hacer cosas que me gusten, como ir a caminar sola, sin nadie. Que si viene alguien de vez en cuando, genial, pero no, la cosa es hacerlo sola. Ahora ya empezaré un poquito más fantasioso porque a lo mejor nunca lo consigo, yo creo que sí, y lo conseguiré. Es oye llegar a 10.000 seguidores en TikTok. Me encantaría este año cumplir todas las mis metas relacionadas con redes sociales. Y una es llegar a conseguir los 10.000 en TikTok para que la gente me vea un poquito más cheno para monetizar. Porque al fin y al cabo creo que nunca me monitorea. Bueno, nunca pondré la cuenta para que llegue el dinerito porque creo que aparte que te quita muchísima visibilidad, no me interesa. A mí me interesa otro tipo de cosas, pero es verdad que llegar a hacer una buena comunidad bonita es lo que sí que quiero. El 9.000 es seguir en mi trabajo convencional todos los días de mi vida. Me encanta, me lo paso súper bien, me divierto un montón. Es un trabajo que a pesar de ser una cosa que yo no quería hacer, me encanta. Entonces espero este año seguir aquí y que me queden muchos años más. Muy difícil que encuentre algo que me haga más feliz, yo creo. También mi primer trabajo y, bueno, como ya os he dicho, es otro propósito, es darle caña a las redes. Entonces también está. Y por eso es que este año voy a se flipar porque tengo todo que hacer todo el año. Desde enero hasta agosto montado, porque la gente no tiene más meses, en contenido, en inspiración, en enseñar un montón de cosas, en haceros más partícipes de mi vida, que también es un propósito que luego explicaré. Me apetece un montón, un montón, un montón darle muchísima caña a las redes. Me vea una persona, me vean 10, me vean 500. Me da igual, o sea, es que ya ha llegado a un punto que me hace feliz. Entonces lo vamos a hacer. Bueno, otra vez celebrar el aniversario con Guille, que lo hacemos ahí en septiembre. Es una tontería, pero me hace mucha ilusión celebrar el aniversario con alguien tan bonito como es él. Que también os explico qué cosas. Bueno, otro propósito es pasar más tiempo con mi abuela, materna. Y más que nada porque este año me da cuenta de que... Bueno, este año no hace muchos años me doy cuenta, verdad, pero este año me da cuenta que paso muy poco tiempo con ella. Además, ya pienso que sí, que la voy a ver porque vive en Palma, vive cerca mía y siempre que puedo paso a verla. Pero es verdad que creo que ya tengo casi 26 años y es hora de acelerar un poquito el proceso de ver a la gente que queremos porque ella tiene 83 y ya sabe cuándo años le quedan. Le quedan muchos porque mi familia dura un montón, pero no me la quiero jugar. Por todo porque me arrepentiré mucho de no verla. Me arrepentiré muchísimo de si algún día se me va, no me la he disfrutado. Bueno, la 13 es ahorrar para independizarme. Me encantaría este año irme. Esto vale ahorrar. El año pasado me gasté mucho dinero en shame, muchísimo. Y cosas que no me hacían falta y cosas que no me hacían falta comprarme ni nada. A lo mejor decía, me necesito esas medias y me he comprado 80 euros en shame. Entonces este año voy a hacer la recolecta de pensar o bueno, buscar en el banco cuánto me gaste cada mes en shame y ahorrarlo. Aparte de lo que ahorro ya, ahorrar también ese dinero en plan, te lo gastas, te puedes recuperarlo porque es que era muchísimo dinero. Como ya os he dicho, hacer... Es que he puesto dos iguales porque no sé de caminar a día y yo soy de ejercicio diario. Pero es verdad que yo no voy a caminar todos los días, pero si hago zumba, que tengo vídeos hechos de cuando llevas zumba a gimnasio, tengo un jolajo para la cintura, entonces puedo hacer cosas en casa. Pero caminar y hacer ejercicio diario. Vale, esto también va a ser contenido para final de mes de todos los meses. Es leerme un libro al mes. Me cueste lo que me cueste, me lo tengo que acabar y luego contaros un poquito qué ha sido, cómo me ha gustado o no me ha gustado o lo que sea. Me apetece un montón volver a leer y tengo un montón de libros que pudiera leer y no los estoy leyendo. Porque estoy esperando a reyes que me he pedido un libro especial que me apetece un montón porque es el libro del secreto. Y yo creo que estoy en ese momento de mi vida que el libro del secreto lo llevo a rajar para hablar al sentido de que creo mucho en lo que dice. Me lo quiero leer y explicaros qué tal y si yo opino lo mismo. Se lo del secreto porque no a mi madre se lo leyó y mi madre me lo explicó, que conste. Y ahora me lo quiero leer. Una cosa más que quiero en mi trabajo es la opción, la suerte, de que si estamos enfermos o no podemos ir un día a trabajo podemos teletrabajar. Es una opción que a mí no me gusta pero es verdad que la cojo mucho porque es que si la espada me dura un poco, que si hoy tengo que hacer tal cosa, que no sé qué. Es verdad que es una opción que espero coger lo menos posible, sinceramente. No me apetece trabajar en casa con el portátil, no me apetece ni ir a ver a mis compañeros, me derrumbo mucho un día así. Entonces una opción es teletrabajar lo menos posible, no tener una excusa de decir no, he teletrabajo. No, no, por favor. El 18 es pasar otra Navidad con mi pareja, esa Navidad ha sido súper especial por estar con él y me apetece volver a repetirla el año que viene de otra manera diferente porque espero que sea mucho mejor. Dejad que me conozcáis, dejad que de verdad sepáis qué neus hay detrás de las cámaras y la realidad, la realidad de la neus llorona, de la neus con problemas de salud, de la neus con los lavalladas que tengo. Va a haber muchas cosas súper guays porque literalmente me voy a quitar de mierdas, me voy a quitar de muchísimas cosas y me da igual que lo vea y que lo deje de ver. Es mi vida, tengo 25 años y voy a saber lo que me dé la gana mientras no haga daño a otras personas. En plan, cosas que sean mías. No voy a hablar de cosas de mi hermano, cosas de mi madre, en plan, si se ha cortado el pelo mi madre, si no sé qué. Si ellos no quieren, es un ejemplo estúpido, pero es verdad que hay muchísimas cosas que por temor a personas, no os he contado del año pasado y creo que si quiero que me conozcas un poquito mejor, pues vamos a conocer, ¿sabéis? El 20 es, o el 21, es que ya no sé cuál es, es acabar el año con la misma salud mental o mejor de la que acabé este año pasado. Es verdad que yo empecé con una salud de mierda mental, bueno, lo acabé el 2021, el 2022, esto va a ser irregular, y el 2022 la acabé, o sea, acabé con una salud mental que creo que nunca tenía en mi vida. Sigo yendo a terapia, aunque estoy de alta, en plan medio de alta, me dijo, tú ya estás bien, vente cuando quieras y es verdad que sigo yendo una vez al mes o una vez cada dos meses, porque creo que hay veces que me hace falta y tengo que hablar con alguien, pero estoy muy contenta y espero acabar mejor. Creo que el año que era el 2021 desapareció hace dos años, o sea, de verdad, estoy con otro pantalón, así momento entre nosotros, porque anoche, cuando estaba editando el vídeo, me di cuenta de que faltaba una cosa y no quería hacerlo lo encontré, así que... Como visteis en el vídeo de ayer, del rey es que os enseñé, tengo ansiedad social y he pasado por un trastorno de alimentación, que eso lo voy a curar en el propósito número uno, pero en este propósito, que no sé ni qué número es, tengo ganas de trabajar tanto en la ansiedad, trabajar tanto, 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 que se convierta en una amiga, porque va siendo hora de convertirla en una puñetera amiga, llevamos siendo enemigas toda la vida, toda la vida, y en serio que me paran muchas cosas que yo sigo contando en este año, pero tengo muchísimas ganas de trabajar en ella, que en el 2022 ya trabajé mucho en ella, la ansiedad también me obliga y me hace hablar tan rápido, hoy mi hermano le decía, respira, vocaliza, por favor, que tienes cosas muy importantes que decir, pero le haces tan rápido que no se entiende. Entonces, trabajar en mi ansiedad, ya os contaré que tiene que ver todo, pero hay que trabajar en ella, pero vamos, con muchísimas ganas. ¿La rasta aquí? Bueno, una más es priorizarme ante todo. Con eso me refiero a que si algo no me interesa, no voy a ir, si algo me hace daño, no lo voy a hacer, si algo tal lo voy a decir y no voy a hacer algo que no me interese o algo que no me guste. Si a mí no me gusta el de compras, es que tengo el ejemplo de compras porque es el ejemplo más real que tenéis con mis amigas, a mí no me gusta el de compras, voy solo por momentos, como ahora, reyes, regalos y demás, pues mira, tengo que ir, pero no voy, no me gusta, es un momento en el que me paso súper mal, y es verdad que antes iba porque mis amigas, era como, quiero estar con ellas, pero ellas quieren de tiendas, bueno, pues yo voy a ir, me dolía muchísimo la barriga después, pues no, si no me quiere ver una película, no voy a ir, si voy a ser, si sé que voy a estar mal después de esa cosa que haga, no voy a hacerla, en fin. Como os he dicho, el último propósito es hacer más de lo que me haga feliz, así que este año voy a intentar ser lo más feliz que pueda, y punto, y final, es que no hay nada más bonito que hacerse feliz a uno mismo, y si hacerme feliz es ir a trabajar, pues lo voy a seguir haciendo, si hacerme feliz es hacer estos vídeos, lo voy a seguir haciendo, y todo el contenido que va a conllevar, y si os digo que es que si me veo a una persona, me vale, me da igual, me voy a ver yo, y yo voy a ver lo feliz que soy, y punto. Y hay muchísimo cambio de cuando me hablaban, antes que me decían, wow, Neus, que feliz eres en tu trabajo, que al final, después de redes, me lo decía mucha gente, en plan, joder, que bajón has pegado, se nota que yo no eres feliz, y quiero que la gente me vuelva a decir lo mismo, ostras, que feliz se te nota que eres trabajando en tu trabajo convencional y haciendo contenido en redes, como me ha dicho un amigo, bueno, conocido, que no lo conozco, que no lo conozco cara a cara, que me coge y me dice, Neus, solo te falta querértelo, porque es que vales para esto, y ya está, entonces, es que es lo que voy a ver a partir de ahora, así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, por favor, decídmelo, demóstrámelo, dale me gusta, dale a la campanita, que cada miércoles vais a tener un vídeo nuevo, por favor, apóyate un poquito, solo para saber si os está gustando o si tengo que cambiar poco contenido, y ya iréis viendo, y Instagram os seguiré preguntando cosas, y en TikTok os seguiré haciendo cosas, pero es verdad que este año viene cargadito, así que nada, espero que os haya gustado mucho, y ya está, el miércoles que viene.